Vamos a continuar ahora con más información y lamentablemente tenemos que comenzar un lunes que aumenta significativamente los casos y hechos de inseguridad en nuestra provincia, teñido de sangre completamente porque lo que vamos a ver ahora también es un relato que da cuenta de un nuevo crimen, se trata de un joven de 25 años, que hay dos hipótesis todavía que la policía está investigando, uno sería un presunto ajuste de cuentas o bien un asalto. Jorge Jonathan Luna, de 25 años, fue hallado sin vida esta mañana en una finca de Linta, en Lules. Ocurrió alrededor de las 11.50 de la mañana cuando la policía recibió un llamado que alertaba sobre una persona sin vida en esa zona. Una vez que los efectivos llegaron al lugar, se dieron con la presencia de Natividad Durán, quien dijo ser la madre de la víctima, quien vivía en la zona del Obrador, en Lules. El cuerpo fue encontrado en medio de un cannebral y según los peritos policiales, Luna estaba con su ropa interior bajada hasta los muslos. Los policías cerraron un perímetro en el lugar y en el caso interviene la unidad fiscal de homicidios a cargo de Alejandro Valdés. La principal hipótesis es que se trataría de un caso de justicia por mano propia. Muy bien, por estas horas se está investigando entonces la causa de la muerte de este joven de 25 años que tendría antecedentes delictivos. Hablamos de Jorge Jonathan Luna, de 25 años. Gracias. Gracias.